Dos nuevas especies de bagre fueron halladas en el río Cauca. Tras este descubrimiento, fueron firmados 11 convenios para trabajar por la conservación de la cuenca media y baja del río Cauca. Para los académicos y la comunidad aguas abajo de la presa del Cauca, encontrar nuevas especies en el río es un avance porque estos dos peces hacen parte de un grupo grande de bagres neotropicales. Digamos que hoy con la Universidad de Córdoba y la Universidad Nacional se está entregando un resultado muy positivo porque es el hallazgo de dos nuevas especies de peces en esa zona, especies que van a ser buscadas a reproducir en cautiverio. Son especies endémicas. ¿Qué es esa endémica? Que solamente la conseguimos en nuestro país. Son endémicas, incluso algunas son endémicas de la cuenca Cauca Magdalena y la necesidad de que nosotros estudien nuestras especies es una obligación porque no la estudian en otras partes porque no las tienen. Para trabajar por la conservación de la cuenca y de las especies halladas, fueron firmados 11 convenios y la comunidad está siendo capacitada. La comunidad es realmente el elemento que está cerca al recurso y son ellos realmente los puntos claves para lo que suceda con esta especie. Según los científicos, estarían por descubrir nuevas especies en el Bajo Cauca, lo que significaría que se deben priorizar los planes de manejo enfocados en la conservación de las especies. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!